Aprendió de Canelo Estas son las cláusulas absurdas que Keylot Plan Le pidió a David Benavides Imperdible Hola que tal Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Paren todo mis amigos Porque ojo Se acaban de dar a conocer las cláusulas Que Keylot Plan Le pidió a David Benavides Para pelear contra él Como ven Pues si escucharon bien mis amigos Porque fue el mismo señor José Benavides Papá de David Benavides Quien si rompió el silencio el día de ayer Y si dio a conocer al borde del colapso Por un coraje Todas las exigencias Que tuvo que aceptar su hijo Para poder pelear contra Keylot Plan Mis amigos Y es que recordemos Pues Plan Le hizo prácticamente lo mismo al Canelo Por lo que si tú Ahora quieres saber Cuáles fueron Estas cláusulas Y peticiones Que Keylot Plan Le hizo a David Benavides Es mi amigo No te despegues De este podcast y video Que se pondrá Muy pero muy bueno Y es que sin más preámbulo Esto dijo José Benavides Al respeto Se sintió presionado Y dijo Le voy a pelear Pero la única razón En que le peleé Si la pelea Es con guantes rival Es en un ring de 22 pies Quiero ser yo la esquina azul Y quiero salir como campeón Después de la pelea Esas fueron las exigencias Más importantes de su parte Y yo dije Denle todo Declaró el papá De la bandera roja Y ojo Repasemos Las exigencias Que Keylot Plan Le hizo a David Benavides Mis amigos Guantes de su elección Ring de su elección Por el estilo de pelea De Keylot Plan Es decir Pidió un ring más grande Quiso ser la esquina azul En la pelea También Y accedió Solo si esta pelea Era por un título mundial Razón Por la cual Pues la pelea Se dio Hasta que David Benavides Pues se coronó campeón Contra David Lemieux Recuerde Recuerde Y es que después Después de que ustedes mismos Escucharan Estas peticiones Que si la verdad Para mi son absurdas Les tengo que preguntar Yo a ustedes Que opinan Al respecto Que les parece Ustedes Lo que Keylot Plan Le exigió A David Benavides Para pelear Contra él Mis amigos Y es que lo más polémico De esto Es que el señor José Benavides Culpa al Canelo Por supuestamente Haberle enseñado Esas mañas A Keylot Plan Y yo simplemente Les recuerdo Canelo No tiene nada Que ver Porque Keylot Plan Le hizo Esas Y hasta más Peticiones Y peores Al mismo Saúl El Canelo Álvarez Nos vemos En la próxima Adiós